Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy estoy muy feliz porque por fin lo estoy hablando con Alejandro Hola Adios abajo Hola Se te extraña Ya se yo te extraño también a ti amigo Para los que se preguntan No, no es mi pareja Es más que eso Es mi amor, es mi todo Es mi luz y mi sol Es correcto Mi sol y mis estrellas Y bueno muchachos El día de hoy vamos a hablar de Las noticias del countdown Del cuarto aniversario o la cuenta regresiva Del cuarto aniversario Por fin, por fin estamos ya a 7 días de que sea el aniversario Lo cual está magnífico y maravilloso Honestamente yo estoy muy, 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 muy pinches emocionado Yo también la verdad Se nota, eh Se nota cabrón Puta madre Sí, güey, se nota mi pinche emoción Vete a la verga Ya falla, ya falla un gran señor Pero si pierde un señor Ustedes saben, es una referencia Déjalo acá abajo en los comentarios Sí, sí, sí Ya se acerca en 6 días Técnicamente cuando salga este video 5 El aniversario Y entonces muchachos Vamos a cubrir un poquito De lo que viene antes del aniversario Lo que deben de estar haciendo mientras Sí Y, este, pues empecemos, Frankie Pues mira, tenemos de inicio, Alejandro El Countdown Walking Bonus O sea, todos estos días nos tenemos que meter Para que nos den más cositas Correcto Primero nos van a dar una piedra y 5 tickets Luego una piedra y 5 tickets Luego una piedra y 5 tickets Luego una piedra y 5 tickets Y luego 3 piedras y 5 tickets Y luego 4 piedras y 5 tickets Así es Lo cual está magnífico Así es Estos tickets para los que se preguntan Es una Va a haber un summon De Mr. Satan y de varios SCRs Que posiblemente sean para esos summons O O O Para los de Goku y VGTLR Que ojalá sean, la verdad Valen más la pena Sí, estaría muchísimo más chido que fuera para ellos Sí Sí hagan necesariamente el login estos 7 días Y ya de ahí Atásquense del cuarto aniversario, ¿no? Sí Acuérdense que hemos estado ahorrando piedras Justo para este momento Correcto Algo la verdad bastante divertido Que me di cuenta que Que van a manejar Es Las encuestas De O bueno Las preguntas, los cuestionarios Que van a hacer en Facebook Sí Esto que se llama Fourth anniversary O sea, es el cuarto aniversario Countdown quiz campaign O sea, es la campaña De la De la De los De los cuestionarios De los cuestionarios De De la cuenta regresiva Entonces nos tenemos que meter diario También A Facebook Para que de esta manera Le pongamos la respuesta correcta De hecho es muy chistoso Porque yo me Yo me Metí ayer Para poner la respuesta correcta Y veo que mucha gente es bien pendeja Y no pone la respuesta correcta En efecto En efecto Entonces no sé qué les pasa Digo, también es bien fácil Me meto a Facebook Pero no sé cuál es Me meto al juego Checo Y luego ya me vuelvo A meter a Facebook Y contesto, ¿no? No estoy entendiendo Qué tan difícil es eso Pero Uno lo puede contestar Porque uno es un pinche adicto Sin necesidad De volver a meter al juego Ah, pendejo Me pegué Y bueno Mientras se soba Se soba Tristemente Frankie En su miseria Este La segunda cosa De esta celebración Es Esta siempre Es este Todos los eventos Docan Y todos los Extreme C Están abiertos Esto significa Para los primeros jugadores Que pueden sacar Todas las piedras De todos los eventos Pueden sacar Varios eventos De Extreme C Haciendo un poquito de trampa Con el amigo Que vayan a utilizar Este Y es una buen Un buen Income De piedras ¿No? De piedras En ese aspecto Una manera nueva De ahorrar También Correcto Y este También pues Para todos los que tengan Ciertas unidades Que no les han hecho El Docan Awaken Aprovechen ahorita Y saquen todas Las medallas necesarias Así es Así es Y bueno Este Seguimos un poquito Tenemos el Con el legado del héroe Correcto Tenemos el evento De Goku Jr Para todos aquellos Que no han sacado Esta carta Háganla Sáquenlo Ahora La carta Hasta el 12 Pero va a tener Extreme C Esta carta Entonces saquen Dos copias Como saben Una Rainbow Una en 5 de 10 Y este Ya suban a los dos A Bueno cuando subas El Extreme C completo De uno Le das de comer al otro Para que tenga 15 de 15 Pero De una vez aprovechen eso Ah si 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 Y viene Este lo voy a decir yo Alejandro Porque normalmente lo dices tu Viene el El evento De The Genius Bulma's Battle Prep O sea se la pone Ah no mal De la línea Bulma Y justamente Siempre lo dice Alejandro Porque aquí es donde uno puede conseguir Whises Cierto Correcto Porque Alejandro Que ama Y adora Los Super Battle Roads Sabe Que los Whises Son la unidad Bueno El item Más importante Que se necesita Para el Super Battle Road Entonces chicos Aprovechen Hagan este evento Mil y un veces Para tener muchos Whises Les recomiendo Que no lo hagan en Seahard Si lo hagan en Heart Porque ahí van a Ahí vienen más Whises Es la capsulita Gris O bueno Plateara Correcto 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 Entonces si aprovechen Para que Para que sacan items Para los que tienen Battle Road O para que saquen variedad Y puedan hacer cualquier evento En cualquier momento ¿No? Así es Este Bueno tenemos El torneo 28 De Dokkan Extrañamente va a ser De lunes a jueves Porque el fin de semana Va a ser el aniversario Correcto Y en esta ocasión Nos van a Hay dos cartas De reward Es un UB Y un Goku GT Este Están coquetas La verdad Pero no son la gran cosa Sin embargo Lo importante De este torneo Tengo entendido Que hay una rifa Si uno entra al torneo Este Y se gana la rifa Hay una sedla especial Para ese jugador En la tienda Entonces es como de Güey No mames Tengo entendido eso Pero aparte Eso suena muy bien Si A mi me interesa Y puedo meterme mil veces Para ver si me lo gano yo No verdad No 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 Solamente Con que participes en el torneo Tienes la chance de Pero La chanza Escalecta la chanza Pero Lo importante De este torneo Muchachos Es sacar Todas las piedras posibles De las rewards Que dan Todos los Kays Hola guapos Hola Todos los Kays Es super importante Yo ya no quiero más Kays Yo ya tengo 63 Pero Yo voy por el 61 Ya ven Es importante que Hagan Hagan todas las quests Para sacar más piedras Para más summons Eso sí Ok Recuerden que también Cuando llegan Si no mal recuerdo A los 23 millones Les dan una de las cartas Que Dan de premio Entonces Si les interesa Esta carta Llegan a los 23 millones También dan muchísimas piedras Acuérdense La manera sencilla De sacar Los 20 veces seguidas Es No atascarse E irse por 30 Desde el principio Correcto Pueden O sea Quédense abajito Quédense en el 15 Quédense en el 10 Y ya que hayan llegado A los 20 seguidos Ya ahora sí Atásquense Y vayan con todo Correcto Y bueno Para finalizar Tenemos otra Es el evento El support pack Que van a tener que comprar Espera Es una por qué Pero realmente No les sirve No lo hagan No lo compren Por favor Luego viene el quiz Que ya hablamos Ya hablamos de ese Correcto Y viene el conejito Que también es de hueva De hueva Sí No perdón Es que mi familia entró Entonces Todo bien Pero Empecemos a usar Lenguaje de señas Así Como Naruto Este Pero bueno Para finalizar YouTube Este Tenemos el Obviamente lo del quiz Que ya hablamos Un poquito de ello Sigan en Facebook Lo constantemente El contenido Este Todo lo que es este El evento de Goku Niño De Rabbit Que es una porquería Y las aventuras De la gratitud De Goku Que la verdad Está muy X Y viene lo más importante Para ti Alejandro Por favor Dinos que es Correcto Viene que La estamina Se recupera En vez de Cada 5 minutos Un punto Cada 3 minutos Cosa que es un paro Pero Lo más importante De todo Es que Las quests Todas las quests Están al cuádruple Es lo máximo Que Doc han dado Siempre Y esta es la mejor manera De subir de rango Entonces Para todos aquellos Que quieren subir de rango Para Clash Que se abren 150 O para Telas Rewards De una vez Hagan pura Pura quest Este Puro super El último evento Para que Vuelve su rango Hasta 300 350 ¿No? 510 como yo Correcto Ah no es cierto Yo tengo 542 Perdónenme chavo Soy un enfermo Así es Y por último Tenemos Bueno Una sale En la Baba Shop Que es del 30% De descuento La verdad No le importa Pero Esas son las noticias Antes del aniversario Muchachos Si Está muy interesante La verdad Este Les recordamos Que si vamos a estar juntos Para el aniversario Solamente Estos momentos Este Difíciles de trabajo Nos han Alejado un poco Muchachos Pero Es correcto Pero ya en unos días Me Reveré a Frankie Y ya nos verán Grabar juntos Muchachos Y pues esperemos Que les haya gustado Este video Como siempre No se les olvide Darle like Suscribirse Comentar Compartir No te puedo tocar Entonces Ahí te quedas Frankie Síganos en redes sociales En Instagram Particularmente Subimos contenido Y vamos a estar muy Constantemente subiendo Cos del cuarto aniversario Así es Y bueno Muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Frankie fifty arta T Esta nueva S온 Sonda statements Que la Sonda estiver E H Equity Estad Nest